Hola a todos, en este video les voy a enseñar a como bajar la velocidad de una animación en Canva Para ello, lo primero que vamos a hacer es entrar en canva.com y luego iniciar sesión en nuestro perfil Después presionamos en donde dice crea un diseño y seleccionamos el que nosotros queramos Digamos, mi nieto era para youtube, solo para este video Y luego, en este caso yo no me voy a poner a diseñar nada, así que voy a seleccionar una plantilla Digamos, esta plantilla Y luego voy a agregar animaciones Voy a presionar aquí en la fotografía, en animar Voy a seleccionar esta animación O mejor, alguna que tenga velocidad Esperamos un momento, no encuentro una Como puede ser, esta Vamos a hacer lo mismo con esta otra imagen Vamos a presionar aquí en animar Vamos a agregarle una animación Digamos Animación de fundir Y bien, ahora tenemos dos fotografías con una animación Pero si nosotros queremos bajar la velocidad de esta animación Lo que tenemos que hacer es simplemente volver a presionar en la fotografía Y luego pueden ver que se va a mostrar en solo algunos efectos o en algunas animaciones Esta barra que dice velocidad Pueden ver también que tiene una pequeña coronita Esto significa que si lo intento mover Me va a pedir que antes compre Canva Pro En mi caso yo no tengo Canva Pro y no pienso comprarlo Sin embargo, te quiero mostrar en este video que simplemente es lo que necesitas Algunos efectos no tienen esta opción para cambiar la velocidad Pero otros sí Y si llegaras a querer bajar la velocidad O subir la velocidad de esta animación Necesitarías comprar Canva Pro Y bien, esto fue todo por este video Deja tu like, suscríbete Y si tienes alguna duda, déjala en los comentarios